El señor Fernando de 59 años, habitante de la Alcaldía Álvaro Obregón, encontró en un punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes cercano a su casa, un taller para poder regular sus emociones. Antes, el enojo y la ira lo sobrepasaban. A veces por impulso digo cosas que no están bien y de repente digo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Me detecto y digo, párale, ¿no? Y ya me paro y pienso mejor las cosas. En el Pilar es conocido como La Comuna, este taller se imparte de forma gratuita. En los talleres Acantra y Compas que se imparten en algunos de los pilares, los usuarios podrán encontrar un círculo de conversación con temas que van desde el control de sus emociones hasta las nuevas masculinidades. Alejandro Mercado es uno de los talleristas que ha trabajado con este sector desde hace años. Los hombres, en este caso, es un sector abandonado en esta cuestión de emociones, porque la sociedad siempre nos ha dicho que nosotros como hombres no podemos expresarnos, no podemos mostrar sentimientos y siempre debemos ser, estoy cosa hasta el final. Y creo que eso pesa mucho y al final desemboca en nuestras relaciones y en cómo nos comportamos. Para Alejandro, de 42 años, el tener idea de nuevos conceptos le ha ayudado a mejorar sus relaciones. Manejamos mucho el término micromachismo, que son situaciones que tenemos por cultura. De repente llegar y decir, es mi mujer o es mi novia, y cosificar a las parejas es algo que creo que se debería hacer un cambio en cultura, sobre todo. Y estos términos nos han ido haciéndonos dar cuenta de cuán valioso es hacer estos cambios. La información sobre estos talleres se puede encontrar en la página pilares.cdmx.gov.mx Con imágenes de Daniel Reyes 1 TV Paola Olivares, información útil.